La señora no se siente bien. Entonces, vos vas a acercarte a ella para hablar o pones música. Hay una pintura de Dijiménez. ¿Por qué será que la... Tenía una deuda de más. La acusaron de estafa y le mandaron adentro. Lo mismo que a mí. Sí, ¿por cuánto tiempo? Chela, tranquila. Tranquila. Bueno, ya. Chiquita se fue a punta de lente. Fantástica. También como un tal, ¿cierto? Vos no deberías andar manejando mi registro también. Imaginate si te ocasi. Salgo yo y entras. Disculpame, ¿será que no puedes llegar acá cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Vamos. Oh, loca. Divina. Que canta, que llora, que ríe, que reza. Atrévete. ¿Algo te pasa? Abre un poco tu boca, ¿eh? Nada. Sí, Isla. Necesito hablar contigo. Me parece que es para mí. 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 Me parece que es para mí.